Como saben ustedes, las noticias que tenemos es que de momento se va a prolongar el estado de confinamiento, con lo cual todos los mensajes de ánimo que podamos recibir son más que buenos magníficos. Y seguimos, por cierto, con esos dibujos. Hola, me llamo María y desde mi casa quería deciros a todas las personas que os quedéis en casa, por ti, por los demás y por los mayores, que se merecen que miremos por ellos y los cuidemos mucho. Un besito, quedaos en casa, te irá bien y ánimo.